Ante el crecimiento urbano, Morelia se encuentra rebasado en infraestructura pluvial. La verdad lo que hemos instalado, eventualmente en alguna de las tormentas que están ya presentando, está siendo rebasado. Yo diría, lo diseñamos mal, no, no lo diseñamos mal. Tenemos condiciones de velocidad de escurrimiento mayores cada vez. Se estima que normalmente Morelia tiene un crecimiento urbano superior al 20%, lo que origina serios problemas con los escurrimientos pluviales. Morelia ha pasado, que te diré, de 800 hectáreas que era hace 30 años de ciudad. Hoy es una ciudad de más de 2.000 hectáreas pavimentadas. Y yo creo que crecemos cada año, no sé si 20 o 30 hectáreas de pavimentos. Aunado a esto, la falta de cultura de limpieza de la población ha originado que en los últimos días hayan sido retiradas cientos de toneladas de basura de los 14 drenes y dos ríos que tiene Morelia. Ya son cientos de toneladas de basura. Como ustedes ven, fuimos hace unos días a ver uno de los canales que está allá por la Agustina Ríaga Rivera y dejamos sin llantas. Y bueno, otra vez hay decenas de llantas. Es impresionante cómo la gente no entiende, porque es un atentado contra ellos mismos. Ante el pronóstico de lluvias torrenciales para Michoacán, el Ayuntamiento de Morelia recomienda a la población mantenerse en alerta amarilla para evitar desgracias personales. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.